hola chicos qué tal bienvenidos de nuevo al canal al mundo de los relojes vuestro canal de relojes en youtube y bueno hoy os traigo un nuevo vídeo una nueva colaboración un vídeo diferente no ha sido no tenemos ningún vídeo de este estilo en el canal y como habéis podido ver en la miniatura y del título pues se trata de un vídeo sobre correas de reloj vale correas para relojes en este caso es una colaboración con la marca de hilo y una marca española me gusta muchísimo cuando puedo presentar alguna marca ya sea de relojes o en este caso de correas para reloj que sean españolas no me gusta muchísimo que apuesten por por lo nuestro por productos español y de calidad y además pues que nos den a la oportunidad a nosotros de poder acercarlo a vosotros en vídeos y que nos cae la marca la marca nos ha enviado lo que veis aquí la marca es diloy una marca española con sede en madrid si seguís pues muchos de vosotros sé que seguís a mi amigo Javier Gutiérrez Chamorro en su canal de youtube y bueno le hizo al dueño de la marca Gregorio Ogollo le hizo una entrevista hace poquito así que os animo a que si queréis saber más sobre la marca podéis verla y sobre su persona y la empresa podéis pasar por la entrevista que le hizo Javier y bueno desde aquí agradecerle a Gregorio su confianza en el canal y en mi persona muchas gracias Gregorio por darme la oportunidad de presentar tus correas y bueno pues sobre la marca pues es una empresa diloy es una empresa de futuro con tradición familiar diloy watch strap es una empresa familiar dedicada desde hace más de 40 años a la elaboración y distribución de correas de reloj y otros productos de relojería joyería porque además de de las correas pues también venden pilas venden movimiento millota esta isa etcétera después todo un poquito todo lo que tiene que ver con el mundo de los relojes y bueno pues ellos pues también están orgullosos de tener la colección de correas para relojes más amplias de europa con más de 600 modelos entre piel con diferentes tipos de cuero lazaretes metálicos correas de silicona y repuestos para acasio y por supuesto correas para apple watch y bueno también para marcas de relojes como lotus visero y time force etcétera también tienen amplitud de tallas y medida y variedad de colores obviamente la más popular en la actualidad es la de 22 milímetros no no sé la medida de ésta será la mayoría de 22 no sé si de alguna de 20 pero bueno la de 22 milímetros son la mayoría las más habituales y bueno pues también disponen de modelos con anchos que van desde los 8 milímetros hasta los 40 además de medidas extra largas todas disponibles en hasta 19 colores diferentes pues bueno ya os dejaré los enlaces de a su página web y todo eso para que podáis ver todo toda su vez tienen también una opinión de los clientes los clientes de 10 sobre 10 y pues bueno vamos aquí nos han mandado como estáis viendo nos han mandado siete modelos distintos de correas siete modelos distintos que la veremos y nos han mandado también las herramientas para poder quitarla en caso de que no lleven sistema de liberación rápida vale así que bueno vamos a empezar a aprobar los nuestros relojes bueno pues fijaros lo que tenemos montada aquí he elegido algunos relojes de mi colección para poder intercambiar correas y ver un poquito lo que nos ha mandado del hoy y bueno entre las siete que nos han enviado pues hay tres que no tiene el sistema de liberación rápida de correa es algo que yo me gusta mucho que lo que no traiga así que verá que la demás si quita en el sistema de liberación rápida de correa que para mí es mucho más cómodo pero bueno en este caso estas tres está que está marroncita y estas dos no lo llevan así que lo haremos haremos los cambios de correa con las que si llevan el sistema de liberación rápida para que sea más rápido pero bueno ya sabéis que no hay ningún problema porque nos han mandado las herramientas estas de muy buena calidad son pesadas se notan de buena calidad además llevan grabado el nombre de la marca pero bueno es siempre facilita las cosas el tema de la liberación rápida de correa pues mirar cómo vienen las correas presentadas fijaros está que bonita como de piel vuelta las correas son de mucha calidad aquí las veis bien presentadas fijaros la muestra que tiene de piel en la hebilla totalmente muy 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 bien presentadas una correa muy chula muy bonita fijaros en esta esta de 20 milímetros la otra de 22 pues igual está una correa de tela o nylon no soy ningún experto en correas ya os digo que no no he intercambiado muchas a lo largo de mí de mi corta vida en el mundo de los relojes y bueno quizás éstas sean el estilo que a mí menos me gustan pero que se queda mucho si que os gustan y la que podría parecerse más a una tipo nato aunque no llega a ser una nato pero bueno de este de este tejido lo que parece ser tela por la parte superior y bueno pues fijaros por ejemplo en esta que bonita muy parecida a la que lleva el de wish lo que pasa que el de wish es de caucho y de silicona y esta pues es de piel pero lleva los típicos agujeritos esos tipo más deportiva más racing pero fijaros que correa más bonita de piel muy bonita y bueno y aquí pues tenemos esta azul esta vamos a probar a colocarla en el charly parís que creo que le puede quedar bien esta gris mirad también qué bonita me gusta este tipo de agujeros con esa forma el color también es muy bonito ahí ves que lleva el sistema de liberación rápida esta la vamos a probar en el en el pole y vamos a intentar ver cómo quedaría esta marrón aunque no va a ser el color que mejor le vaya al de wish a este reloj de color azul pero sigue por la correa pues sería lo más parecido quizá en otro en otro color azulado le vendría mejor pero bueno es muy parecida a la que lleva en el original yo soy también partidario muchas veces de mantener el reloj lo más original posible aquí tenemos el bomber que vamos a intentar colocarle esta a ver qué tal y este racer que sí que tiene su correa muy estropeada su correa original es una correa de muy mala calidad su correa original el reloj lleva muy poco uso pero fijaros la correa se está deshaciendo prácticamente y está así que la vamos a cambiar con una negra quiero poner mantener lo más original posible entonces quiero cambiarla por por esta de color negro y está pues sí que la voy a dejar ya colocada para para quitarle la original del racer que es de muy mala calidad de muy mala calidad bueno pues seguimos bueno pues fijaros en este racer que ya os he mostrado y vamos a colocarle esta correa que es la única negra que nos han enviado lleva el sistema de liberación rápida de correa una correa de buena calidad pero me he dado cuenta que es algo más pequeñita creo que es de 20 milímetros y el racer usa la de 22 entonces no podemos colocarle esta y le vamos a colocar esta que parece un azul marino oscuro muy oscuro prácticamente negro que también creo que le va a ir muy bien lo que decía antes pues es un reloj que está se compró nuevo y bueno te he revisado el reloj en el canal y toda la historia de este modelo un buen reloj pero que la correa de muy mala calidad y eso que nos dicen que es de piel genuina pero fijaros que ahí pues en verdad lo que lleva es un como un forro de piel pero que no que no es una correa de piel de buena calidad porque ahí vemos con una especie de cartón o plástico que fijaros como se ha degradado sin prácticamente uso incluso se te quedan cositas negras pegadas en la muñeca y en los dedos entonces le vamos a colocar esta esta pulsera esta corda de 22 a ver qué tal queda yo creo que le va a ir genial y le quitamos la sudor original porque como digo está muy estropeada y de muy mala calidad vamos a ver cómo queda bueno pues ya lo tendríamos aquí colocada fijaros que bien ha quedado una corda de muy buena calidad y que devuelve a su esplendor al reloj aquí le cambiaríamos si queremos que ellos se lo haré porque me gusta mantener como digo de reloj lo más original posible le ponemos le colocamos su hebilla original firmada por razes y tenemos el reloj como nuevo fijaros qué qué bonito ha quedado y mantenemos el estilo original de del reloj luego si es verdad que si queremos él lo hubiera adquirido por ejemplo si lo hubiera comprado en negro totalmente negro como sería este color vale porque estás un poquito azul marino y les entona un poquito con la caja porque no va a ser el mismo tono pero le va muy bien y fijaros pues una correa de calidad y se nota se nota muy muy manejable y bueno muy fácil también de quitar de quitar con las herramientas a utilizar estas herramientas muy fácil quitar la correa son herramientas de calidad y pues así nos ha quedado este racer que tenía su correa original muy estropeada y pues aquí le hemos puesto una correa de hilo y de muy buena calidad y tenemos un reloj totalmente nuevo vamos a por la siguiente ahora fijaros en este pole un reloj que tenéis revisado en el canal una colaboración que hicimos con él con la marca este es lo que estamos sin estrenar y le vamos a cambiar por completo el estilo del reloj colocándole esta correa fijaros qué bonita y que va a hacer cambiar él el estilo del reloj totalmente fijaros el cambio del pole con la correa amarilla que tenía color camen y fijaros como ha cambiado totalmente el reloj fijaros qué bien le queda yo diría que le queda aún mejor que la suya original muy bonita esta correa también muy bonito el color y le queda perfecta este pole si queremos como ya sabéis le podemos cambiar la hebilla por la suya original o si queremos pues la mantenemos pero fijaros qué bonito ha quedado ha quedado el pole por último por último para no hacer más pesado el vídeo este charly parís otra colaboración que hicimos con el canal un reloj muy bonito precioso para mi gusto y le vamos a colocar este lleva un brazalete un árbitro acero y vamos a colocar esta pulsera de cuero de color azul que creo que le va a ir muy bien al reloj y vamos a ver qué tal queda y fijaros fijaros qué bonita ni a medida fijaros qué bonita le queda esta correa azul a este charly parís y esta correa de piel y bueno pues ya habéis visto las correas que tiene el hilo y calidad ante todo un buen servicio al cliente producto español marca española y nada así que espero que os haya gustado el vídeo agradecer a diloy la colaboración y nada nos vemos muy pronto en otro nuevo vídeo de acuerdo un saludo chau chau